Buenas noches a todos mis amados hermanos, todos sean bienvenidos a glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, a quien le damos toda gloria, todo honor, porque Él es bueno y sigue siendo bueno, como siempre utilizamos nuestro texto, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones, amén, gloria al nombre del Señor, ahí están ya ustedes conectándose a la página, vamos a dar un tiempecito más para que todos se puedan conectar para así comenzar ya a orar y a dar un poquito de información, sobre todo que Dios nos hable en esta noche a través de su palabra. Ha sido un día para muchos tal vez agitado, ¿verdad? Ahí en su trabajo, los que están en casita pues ahí están como quiera, están también trabajando, haciendo la tarea de la casa que es constante, ¿verdad? De la limpieza, el cocinar, las hermanas, el lavar ropa, el estar bueno, ahí pendiente de todo, ¿verdad? Y pues también los hermanos que salen a trabajar y también las hermanas que lo hacen, las bendecimos también. Y pues aquí estamos hermanos dándole gracias a Dios porque nos ha permitido este día más de vida donde podemos respirar y hacer cosas para él. Así que pues todos bienvenidos a la página y vamos a orar, vamos a aclamar a nuestro Dios Todopoderoso ya que tenemos necesidad de estar orando siempre, siempre tenemos que estar orando por las necesidades del pueblo de Dios. Y pues gracias a Dios como le he estado comentando todo este tiempo que han habido hermanos, hay hermanos que ya están trabajando después de haber padecido del virus y hay otros que ahorita están pasando pues su cuarentena en casa. Y pues a otros que también por trabajo, ¿verdad? Que han encontrado en el trabajo personas que han estado contaminadas, se han tenido que dejar de trabajar y se han ido a tomar el test y pues algunos lo están esperando, otros ya sabemos su resultado también. Pero nos estamos confiando en Dios siempre que estamos en sus manos. Entonces quisiera empezar pidiéndole que siempre oráramos por nuestra hermana Lorena, ¿verdad? Y por sus hijas, por la familia de nuestro hermano Mario Pérez, que el Señor les siga fortaleciendo. Yo sé que el Señor está con ellas y no las va a dejar, no las va a abandonar. Y seguimos orando por ellas, seguimos orando por nuestra hermana Lorena y por toda la familia Pérez también, sus hermanos, su familia en Guatemala. Pidiéndole a Dios que los ayude a salir de todo esto con su bendición, ¿verdad? Que Él ponga paz en el corazón de ellos. Y sobre todo, pues, que en medio de toda esta turbulencia, pues, ellos puedan salir vencedores y victoriosos creyendo en un Dios que nos ha dado vida y vida eterna. Queremos también orar por César, que es el esposo de nuestra hermana Heidi Canchola. También nos ha dicho nuestra hermana Milvia, que está con el coronavirus y también parece que es su papá de él. Y vamos a estar orando también por Rosa Ramírez, que es familiar de nuestro hermano David Ramírez, también es cuñada de él. Seguimos orando por ella, por nuestro hermano Luis y Ana Concoa también y por toda su familia. Seguimos orando para que el Señor haga su obra poderosa de sanidad. Y el día de hoy también queremos orar por Edgar Reyes. Entonces, vamos a orar para que el Señor le fortalezca y le ayude. Él no tiene ningún virus, nada más que está pasando momentos difíciles en su vida. Nos han pedido que oremos por él. También por Arturo Saldívar, que es el esposo de nuestra hermana Braulia, que también lo encontraron con... Y pues fue a hacerse el test y salió positivo. Entonces, vamos a orar para que todo salga bien. Hermana Braulia, confiar en Dios, que el Señor va a poner su mano de poder y ustedes ahí cuidándose también. Y vamos a estar orando por ustedes, por Arturo. Y pues una buena noticia es de que mi hermano Rolando Roa se fue a hacer el test y salió negativo. Ya tiene los resultados mi hermano Rolando Roa, como estuvimos orando por él. Gracias a Dios, él salió negativo, no tiene nada. Bendito Dios de Josué Cruz, no sabemos todavía. Tal vez no le ha llegado su diagnóstico. Y pues ahí estamos, hermanos, pidiéndole al Señor su misericordia, pidiéndole de que nos ayude en medio de todo esto. Sé que son momentos bastante duros y Dios ha puesto una palabra para que pudiéramos hablar y fortalecernos en ese sentido, ¿verdad? Ahí tenemos a Jackie también, que se está cuidando en su casita ya y recuperándose poco a poco, ¿verdad? Cada día, pues es un día más de recuperación. Así que todos los hermanos que seguimos orando por ellos. Así que le voy a pedir que hagamos esta oración y que también incluyamos a todos los que están trabajando, ¿verdad? Porque sé que salir todos los días se sale como a una guerra, como a una batalla, ¿verdad? Poniéndonos en las manos de Dios y pidiéndole al Señor que nos guarde. Así que yo sé que estamos en tiempos bastante difíciles. Y lo que tenemos que hacer es, pues, una de las cosas que tenemos que hacer es perder el miedo, ¿verdad? Perder el miedo, el miedo que el pánico que muchas veces pasa y, pues, nos pasa a todos de una manera u otra. Ahí estamos con ese sentir, ¿verdad? Pero pidámosle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que Él nos guarde. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Ahí donde está usted, incline su rostro. Y vamos a pedirle a Dios también por los doctores, por los enfermeros, enfermeras, por los bomberos, policías, por los presidentes en todo el mundo, los gobernantes, los gobernadores también que tiene cada estado de diferentes países o alcaldes o como les llamen en su lugar de origen. Vamos a orar también para que el Señor, pues, ayude a cada uno de ellos a tener la sabiduría para gobernar su país y que, pues, sobre todo, dejen que Dios obre, que tengan en su mente, en su corazón a Dios, ¿verdad? No que lo saquen de su corazón, no que lo hagan a un lado, sino que, al contrario, que ellos reconozcan que solamente en estos momentos Dios es el que nos puede dar la solución a todo, obrando a través de personas, ¿verdad? Definitivamente es Dios el que obra, pero pidámosle para que los doctores, las enfermeras y todos los que están atendiendo a esos pacientes les proporcionen el medicamento adecuado y correcto en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor ahorita que Él bendiga a cada uno de nosotros que nos, también a los que tal vez están teniendo otra clase de necesidades, de problemas, también queremos incluirlos, ¿verdad? Y pedirle a Dios de que Él haga su voluntad también, porque sé que aparte de esto también hay otras necesidades ¿verdad? Otras cosas que se están complicando, pero de todas esas nos librará nuestro Dios. Así que oramos en el nombre de Jesús, Padre, hoy nos encomendamos a Ti y venimos en el nombre de Tu Hijo amado Jesús a pedirte todas estas cosas, Padre, porque realmente estamos en momentos difíciles donde solamente Tú nos puedes ayudar y auxiliar en medio de esta prueba, Señor, que tenemos y le podemos llamar una pequeña tribulación. Rogamos, Señor, Tu ayuda. Rogamos sobre las vidas, Señor, que están luchando contra este virus. Por favor, Señor, ayúdales para que sus cuerpos respondan, Señor, y puedan ser sanados en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre del Cielo. Señor, oramos también, Padre, por aquellos que están en la lucha, Señor, en los hospitales, también peleando, Señor, ahí de ese virus, por favor, pedimos que los doctores y que los enfermeros o enfermeras que los atiendan, Señor, Tú les des sabiduría y les ayudes a proporcionar esa medicina correcta. Por favor, Señor, ten misericordia de cada uno de esos pacientes y de los doctores, por favor, para que hagan conciencia de cuidar, Señor, a esas vidas, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos. Oh, mi Dios, te pido todos los presidentes, por los gobernantes, por los alcaldes también, Señor, que dirijan bien sus naciones, sus pueblos, Señor, sus estados, sus ciudades. Dirígelos y que ellos tengan, Señor, que tengan a Ti en mente, en el corazón. Que, Señor, ellos realmente se rindan a Ti, busquen Tu ayuda en todo esto, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Pedimos por todos nuestros hermanos que se fueron a hacer el test, Señor, y todavía no se sabe cómo los resultados. Te pido que todo esto se haga negativo, que no tengan nada, por favor, Padre. Y gracias por mi hermano Rolando Roa, Señor, que, Padre Santo, él no tiene nada. Gracias por Elías Pérez también, Señor, que no tiene el virus, que todo salió negativo. Gracias porque estás haciendo también Tu obra. Pedimos por Josué Cruz, pedimos para que, Señor, cuando él vaya a hacer el test, o si ya lo hizo, y que todo también salga negativo. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Padre Celestial. Pon Tu mano de misericordia, Señor, sobre lo que te estamos pidiendo el día de hoy. También, Señor, te pedimos por todas las necesidades que en medio de Tu pueblo puedan existir. Resistir, Señor, que Tú obres, Señor, milagros. Pedimos, Señor, por César, Señor, pedimos por Rosa Ramírez, pedimos por nuestro hermano Luisiana Concoa, pedimos por Edgar Reyes, por Arturo Saldívar. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que Tú intervengas en sus vidas y que hayan milagros de sanidad, milagros en sus cuerpos. Por favor, todo aquello, Señor, que pueda estar perturbando su mente y su corazón también. Padre, pon Tu paz, pon Tu gracia en el nombre de Jesús, Señor. Necesitamos Tu ayuda. Necesitamos, Señor, Tu fuerza. Por favor, Señor, que nuestras mentes estén, Padre, llenas de Tu presencia, de Tu Espíritu. Que estemos fortalecidos en el Espíritu, que es lo que necesitamos. Que tengamos fe, Padre Santo, para creer que Tú estás obrando Tu perfecta voluntad. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, llega y suple cada necesidad en los hogares, en las familias, en los jóvenes, en los niños. Padre Santo, en las mujeres solas, en los hombres solos, con las viudas, con los huérfanos. Por favor, Padre, te suplicamos, Señor, lo ponemos todo en Tus manos, Señor. Ponemos nuestras vidas, Señor, que Tú nos fortalezcas y nos ayudes a seguir adelante, Señor, creyendo que todo esto, Señor, está en Tu control, en Tus manos, y que Tú estás haciendo Tu perfecta voluntad. Solo te pido que nos ayudes a pasar aprobados de esta prueba, Señor, y que demos gloria y honra, Señor, cuando salgamos de esto. Y te demos siempre a Ti de alabanza, Señor, que ninguno, Señor, en este momento, se aparte de Tus caminos, ni después que salgamos de acá, Señor. Tenemos que perseverar, Señor, hasta el fin. Señor, sabemos que Tú vienes pronto. Prepara nuestros corazones, que estemos en esa búsqueda constante de Tu gracia, de Tu santidad, Señor, de que Tú nos estés limpiando. Por favor, Espíritu Santo, obra milagros en nuestras vidas. Señor, gracias, gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, llévate toda ansiedad, llévate todo miedo, llévate, Señor, todo aquello que esté atacando nuestra mente, toda mentira del enemigo. Por favor, sea quitada de nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús, y ponemos la verdad de Cristo, y la verdad nos hará libres. Tu palabra es verdad, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Señor, gracias, Padre, que estemos, Señor, creyendo y confiando en Ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Pues bienvenidos todos, una vez más, ¿verdad? Los que se acaban de conectar, bienvenidos a la página. Nos gozamos, hermano, de poder estar todavía ministrando la palabra al Señor. Y hoy tuvimos una pequeña plática con mi esposa, que es algo que quiero compartir con ustedes más adelantito. Pero sí estamos, estamos viendo, ¿verdad? Como, como todo esto va, va, lo que el mundo está, está pasando, que también nosotros como, como hijos de Dios estamos pasando. Y queremos en esta hora, pues, seguir confiando en el Señor, ¿verdad? Y hay muchas preguntas que usted puede tener, muchas incógnitas, muchas porqués. Y yo le digo algo. Muchas veces no podemos tener la respuesta porque no somos Dios. Es ahí donde entra la fe, es ahí donde tenemos que depositar nuestra confianza con Dios. Pero al mismo tiempo, hay mucha palabra que nos puede ayudar para afianzarnos, para fortalecernos, para establecernos, para no salirnos de la verdad que es en Cristo Jesús. Muy bien, también quisiera el día de hoy, ¿verdad? Agradecer siempre, ¿verdad? A nuestros hermanos que nos ayudan, ¿verdad? Con lo que es el área infantil, que es coinonía. Gracias a Brenda y a Miguel, que hoy estuvieron ahí con los niños, ¿verdad? ministrándolos y, pues, enseñándonos la palabra y todo lo que ellos hacen, les agradecemos de todo corazón. Y también a mi hermano David Ramírez, que hoy, pues, nos ministró también con alabanza. Muchas gracias, se les agradece de corazón. Le agradezco a todos, hermanos, a todos, todos los que están trabajando ahí, ayudando a las personas con sus necesidades. Y, pues, ahí estamos nosotros también dando directrices de una forma a otra, ¿verdad? Cómo podemos también ayudar y poder, pues, solventar ciertas necesidades que hay dentro del cuerpo de Cristo. Pero ustedes han sido maravillosamente atentos, amados hermanos, que yo sé que cada uno del pueblo del Señor los tenemos ahí, ¿verdad? Tal vez, como le dije el día de ayer, algunos que no sabemos realmente cómo están, nos preocupan, pero no sabemos, no se han comunicado, no tenemos ninguna información. Yo espero en Dios, hermano, que ellos estén bien también y que estén confiando en el Señor Jesucristo. Pues, quiero agradecerles, ¿verdad? A todos, a todos los que se preocupan por los hermanos. Hay hermanos que han ayudado a otros a traer, pues, a traer sus alimentos y otros, pues, también a moverse, a moverse. Entonces, pues, estamos aquí, hermano, esperando, esperando en Dios que nos siga usando, ¿verdad? De una manera u otra, Él nos puede ayudar. Así que queremos, yo creo que la transmisión, si se fue, por favor, déjeme saber. Pero yo miro que aquí estamos en vivo todavía. Aquí, aquí siguen entrando las hermanas. Probablemente, si es otra cosa, pero aquí estamos bien, ¿verdad? Por favor, dígame, dígame si se está viendo. Por favor, yo aquí miro que si estamos en vivo, está funcionando todo. Solo déjeme saber, sí, pastor, todo está bien. Xochitl dice que no, algo sucedió. Gaby dice que no, no sé qué sucedió con la transmisión. Ok, Dania dice, sí, está bien. Annie dice, amén, amén, amén. Sí se mira, ok, perfecto. Entonces, es que a veces como que se, como que se quiere ir. ¿Verdad? Se corta. Cuando eso le pase, apague el sistema y vuelve a aprender. Y con éxito otra vez, eso puede pasar muchas veces. Espero que me hayan oído. Sí se vea, ok, estamos bien. Entonces, le decía, pues que estamos, quiero darle gracias a todos. A veces no puedo mencionar todos los nombres, de verdad, de todos los que están ayudando, pero se han portado muy finos, ¿verdad? Preguntando por hermanos, haciendo llamadas, llevándole su comida, haciendo muchas cosas, hermano, que necesitamos y máximo en este tiempo, ¿verdad? Que necesitamos ese cariño, ese amor. Hoy uno puede salir afuera y todos con mascarilla, ¿verdad? Y nos quedamos viendo todos, todos se pasan viendo así como que ahí va el virus, ¿verdad? Como que es cosa bien raro, ¿verdad? Apártate de mí, no te acerques. Todo eso tan feo que está pasando, que nos está distanciando como seres humanos. Pero que el calor del cuerpo de Cristo no nos suceda eso, hermano, sino que estemos siempre ahí amándonos, orándonos. Claro, como yo le digo a los hermanos, cuando usted le vaya a dejar algo a alguien, pues déjeselo en su puerta, llámelo y retírese, ¿verdad? Porque no podemos saludarnos. Ya llegará el momento, pero mientras tanto no lo podemos hacer. Pero siempre ese cariño, esa llamada, ¿verdad? Y quiero agradecer a todos también que han colaborado con mi hermana Lorena, ¿verdad? Con lo del funeral que se le va a llevar a cabo al hermano Mariano. Bueno, sí se llama Mariano, lo que pasa es que le decimos Mario, Mario Pérez. Entonces, con Marito, entonces, gracias, hermano, por haber colaborado, por estar ahí, ¿verdad? Pasaron a dejar a los que pudieron hacerlo, entiendo, estamos en tiempos difíciles, pero cuando nos desprendemos de algo, Dios nos bendice y nos multiplica. Y yo sé que hay gente que está trabajando y lo puede hacer. Muchas gracias, hermano. Se los agradezco de parte mía como pastor de la iglesia, pero también de parte de Lorena y sus hijas, ¿verdad? Que me ha comentado ella que, pues, que muchas gracias, ¿verdad? También quiero agradecer a hermanos que se han preocupado por mi mamá, ¿verdad? Que la han llamado y, pues, el día de ayer mi sobrino se fue a hacer el otro test, ¿verdad? Y salió positivo. Entonces, el día de hoy yo tuve que salir corriendo de mi casa, ir a traer a mi mamá y, pues, ubicarla en otro lugar. Gracias a Dios, tengo unos tíos allá cerca y, pues, ellos me abrieron las puertas y, gracias a Dios, hicimos todo eso el día de hoy. Sacarle sus cositas e instalarla en otro lado. Ya mi mamá no está con mis sobrinos, ¿verdad? Mis sobrinos, pues, tienen que estar ahí ellos en su cuarentena, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que mi mamá está bien. La fuimos a sacar, como le digo, y la instalamos ya y con una mi tía. Y ahí está, pues, yo tengo que estar al pendiente de ella. Así como ustedes están al pendiente de sus seres queridos. Entonces, ahí vamos a ayudarle a mi mamá también, que ella es una adulta, ¿verdad? Ya ahorita, el 18 de mayo, su cumpleaños, va a cumplir 83 años, creo. 83 añitos de vida que el Señor le va a dar. 83, 82. Por ahí está, hermano. Entonces, pues, bendito Dios a los que tenemos todavía nuestros padres vivos, ¿verdad? Tenemos que honrarlos y bendecirlos. Pero gracias a todos ustedes que la han llamado y la han fortalecido. Muchísimas gracias, hermano. Pues, se los agradezco y espero, pues, que nosotros también sigamos ayudando así a todos nuestros hermanos. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar con la palabra del Señor. Como le dije, hoy estuvimos hablando con mi esposa, ¿verdad? Y haciendo, platicando. Yo creo que como usted lo hace con su cónyuge o con el que vive. Se ponen a platicar, ¿verdad? De cosas que están pasando actualmente y que son preocupantes. Y a veces, como le dije, uno no tiene la respuesta, solo el Señor. Pero, como le dije también, hay muchas cosas que Dios nos muestra en su palabra. Y eso es lo que tenemos que nosotros confiar en Dios. Vamos a ver. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 y verso 35. Romanos 8, 35. Por favor, vamos a ir a la palabra. Y con la ayuda de nuestro Señor, vamos a compartirla el día de hoy. Romanos 8, 35. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mira, todas las cosas que hoy pudimos leer acá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo está arraigado en nosotros, hermano. El amor del Señor. Él nos ha amado siempre. Y Él nos ama de tal manera que nada nos podrá apartar de ese amor del Señor. Porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Y para aquellos que se están preocupando mucho por esta situación o que están tal vez con ansiedad. Hoy estaba leyendo de una hermana que nos escribió que pedía oración porque no sé si es su sobrina o un familiar que ella parece que tuvo el virus. Y gracias a Dios se recuperó. Se recuperó y la enviaron a su casa y pasó su tiempo de recuperación. Y está bien, pero ahorita no que tenga el virus, sino que le entró ansiedad. Una ansiedad otra vez que la tuvieron que llevar al hospital, pero es ansiedad. Y entonces ahorita, hermanos, la ansiedad está muy, muy fuerte, muy fuerte. La gente está muy, muy ansiosa y eso pues altera nuestro sistema inmunológico, altera nuestro sistema. Entonces, cuando no estamos realmente, por decirlo así, bien preparados espiritualmente. Voy a usar esa palabra espiritualmente. Es cuando entra esa ansiedad muy fuerte. No digo que no les entre a los cristianos, pero hermano, como hijos de Dios, tenemos que saber que Dios está de nuestro lado. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O sea, hasta la muerte, verdad. Tal como está escrito, dice el verso 36 de Romanos 8. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Esto lo hablaba Pablo porque pues en los tiempos del apóstol Pablo había persecución en la iglesia. O sea, estaban persiguiendo a la iglesia. Es más, él fue uno de los que persiguió a la iglesia. Y ahora le estaba tocando a él ser perseguido por la iglesia. Qué irónico, ¿verdad? El que perseguía a la iglesia, ahora él es perseguido por seguir a Cristo. Bueno, pero entonces en esos tiempos, por eso él está hablando de que aunque somos puestos a muerte todo el día. Él está hablando de una persecución. Está hablando de que pues no había libertad tanta de predicar el evangelio porque había mucha oposición y lo llevaban a la cárcel, etc. Pero como yo le he estado diciendo a usted y le vuelvo a repetir, la iglesia ahorita no está bajo persecución. No nos están persiguiendo. Tenemos la libertad de predicar. Tenemos la libertad de poder hablar de Cristo y no hay ningún problema. No nos dicen que no, no hay una persecución porque somos cristianos. Pero Pablo en ese tiempo sí estaba siendo perseguido y los que estaban en ese tiempo viviendo. Verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que somos más que vencedores. No por nosotros, hermano, sino porque Dios nos ama, porque Dios está con nosotros. Si no estuviera Dios con nosotros, que fuera de nosotros, ¿verdad? Ahí sí estaría bastante difícil la situación y es ahí donde el mundo está viviendo una situación bastante difícil porque Dios no está en su noticia, porque han sacado a Dios de su corazón. Y entonces se les hace más difícil, aunque hay una gran mayoría también que no les importa, ¿verdad? Tener a Dios o no, están indiferentes, pero las preocupaciones y las cargas a través que les pueden venir son muy fuertes. Y lo tremendo es que blasfeman en contra del nombre del Señor porque no tienen ese temor al Señor, ¿verdad? Y pues pueden constantemente, están pecando delante del Señor. Entonces vuelvo a repetir el verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo, o sea, que es Dios. Somos más que vencedores porque Dios está con nosotros y nos amó. Eso quiere decir que Él va a estar con nosotros para ayudarnos. Porque estoy convencido, mire como dice el apóstol Pablo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. Hay una seguridad de parte del Señor para nosotros. Su amor siempre va a estar ahí. Nadie nos podrá separar de ese amor. Él siempre va a estar ahí con nosotros. Por eso es lo importante de estar enamorados con Dios. Estar creyéndole al Señor sus palabras. Ahorita lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos aumente la fe. Si algo yo le estoy pidiendo es eso y quiero que, si usted me permite decirle, que usted le pida fe al Señor, dígale, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe en medio de todo esto. Hoy hablábamos con mi esposa, le repito, de esas cosas, porque todo lo que aprendimos antes de la pandemia, todo lo que usted ha oído por años, ahora es que lo tiene que poner por práctica. Especialmente cuando se hablaba de los temas de fe, ¿verdad? Porque ahorita es, siempre se nos ha dicho que nosotros los ticianos vivimos por fe. Amén, vivimos por fe, sí, pero no nos ha hecho falta nada. O sea, tenemos de todo. Hasta cierto punto la fe la hemos dejado por un lado porque pues teníamos comida, teníamos ropa, teníamos carros, teníamos casa, teníamos trabajo, teníamos todo. Entonces, ¿cuándo es cuando se necesita la fe? La fe es cuando estamos en momentos tal vez que no se ven las cosas que queremos. Entonces, antes teníamos fe, pero una fe tal vez muy, muy vaga, disculpe. Y me decía mi esposa, ¿qué hemos aprendido durante todos estos años? Entonces yo le decía, bueno, para los que agarraron la palabra en este momento, la palabra les va a ayudar. Según ellos, dejaron crecer, dejaron crecer al Señor en sus vidas. Entonces, ahorita estamos como en un test, hermano. Dios nos está probando para que miremos realmente cómo está nuestra vida. Yo creo que ya hasta de aquí, de cuando empezó esta pandemia para acá, yo creo que muchos ya nos hemos examinado cómo, cómo estábamos o cómo estamos, ¿verdad? Cuando hemos visto esos problemas y estas cosas de escasez o algo, cómo estamos reaccionando. Entonces, por eso le digo, tenemos que pedirle al Señor fe, que aumente nuestra fe. Porque hoy hablábamos con mi esposa, referente a que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos de persecución, pero son tiempos, digamos, en que estamos viendo el mundo. Se va a escasear muchas cosas. Se están diciendo que se va a escasear acá, que la economía va a bajar. Y si ahorita, pues, la economía sí ha bajado bastante, bastante, ¿qué pasará más adelante? Parece ser que el gobernador dijo que íbamos, que ellos estaban planeando la última vez, la semana en junio, ya comenzar a comenzar la, pues, a que todo comience a su normalidad, a los pasos que se quieren dar, pero como que hoy salió diciendo que hasta mediados de junio, porque todavía miraban que no era posible, porque se están dando más contagios. No sé en qué estado, creo que fue en Atlanta, sí, en Atlanta, creo que fue que, no sé en qué estado, corríjame, donde abrieron. Y entonces la gente volvió a recaer. Hubo, hubo gente que hasta se hizo una subfiesta de 30 personas pensando, ay, ya todo está bien. Y parece ser que 15 de ellas fueron infectadas. Entonces tenemos que, estamos viendo, hermano, que la situación está, está difícil. Entonces, no sé cuánto más va a estar ahí. Entonces, entre más tarde esto, pues, la economía, pues, vamos a sufrir más. Y es donde mi esposa me decía, ¿qué vamos a hacer? No qué vamos a hacer, sino que cómo podemos ayudar a la gente para que pasen su necesidad. Le digo, pues, bueno, todos vamos a entrar ahí. Todos estamos en esa necesidad. Dios nos está metiendo en el mismo barco. Y por lo mismo que está pasando es donde necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Porque si viene más escasez, pues, tenemos que seguir adelante creyendo en Dios. Dios, una de las cosas que me decía, me decía, mira, me dice, y si ya no tenemos para pagar, preguntas, ¿verdad? Y si ya no hay dinero para pagar la luz. O sea, se nos va todo lo eléctrico, se nos va, ya no tenemos Wi-Fi porque ya no podemos pagar la luz. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos vaya la luz? Si es que se nos va la luz, porque ya no vamos a tener para pagar la luz. Entonces, pues, ya no va a haber Wi-Fi, ya no va a haber TV, ¿verdad? En su casa. O, entonces, le decía yo a mi esposa, bueno, se ve feo, pero porque, porque hemos, hemos estado en el, pues, nos tocó que vivir en la, en el siglo, en este siglo XXI. Muchos venimos del siglo XX todavía, pero alcanzamos el siglo XXI, donde, pues, la edad de la luz eléctrica salió. Y, pues, ¿verdad? Tenemos todos los aparatos eléctricos y, 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 y hemos vivido por tanto tiempo con, con ellos, ¿verdad? Y, pero, solo prendemos, hacemos un, al switch así, se prende la luz, a la televisión, al micro, güey, a, a cualquier cosa, un aparato, toda la luz, ¿verdad? Entonces, él me decía, ay, que va, va, va a estar duro, me decía, ¿cómo nos vamos a comunicar con los hermanos? Ella fue quien me dijo, ¿cómo nos vamos a comunicar con los hermanos? Entonces, mi respuesta fue una, le dije, mira, y, ¿cómo hicieron nuestros abuelos y bisabuelos antes? Cuando no había luz. Y nos quedamos pensando, pues, ¿cómo harían ellos si no había luz eléctrica en el tiempo de ellos, por decir algo? Pues, con candela, yo, yo, pues, me acuerdo, hermanos, que yo viví un tiempo con mis abuelos, y, y aunque ya había luz eléctrica, pero, había lugares donde todavía no había, no había, no había, no había luz. Y, entonces, con candelas, yo me acuerdo que ponían candelas en la sala, candelas en la cocina, candelas en todas partes, entonces, las candelas alumbraban. No sé si, no sé, no sé, estamos platicando hoy aquí, hermano, estamos hablando, no sé si va a ocurrir todo eso, pero imagínese, solo para que usted piense, si un día ya no hay luz eléctrica, ¿qué vamos a pasar? Bueno, eso, pues, regresaríamos a las candelas, ¿verdad? A tener esa luz, y, y luego me decía, y el, ¿y cómo nos vamos a comunicar con los hermanos? Esa fue la pregunta, nos quedamos sin comunicados, pues, ya no hay internet, ya nadie puede pagar todo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, yo le dije, bueno, ahí es donde cada uno tiene que hacer su propio compromiso de buscar a Dios. Dice, ¿qué van a hacer si no te van a ver a ti predicar? Yo le dije, es que ellos no tienen que ver a mí predicar. Ahorita, ahorita, gracias a Dios, podemos salir, usted me ve, puedo traer mensajes, pero, ¿qué tal si se nos va la luz, ya no tenemos luz porque algo pasa, la economía, y se nos corta toda la luz? Usted no tiene por qué verme a mí, ni confiar de que yo estoy saliendo los, 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 los siete días a la semana. Es, es usted, y yo, los que después, si eso llegara a pasar, que Dios quiera que no, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué es todo lo que usted ha aprendido en los caminos del Señor? Ya se puso a pensar en eso, hermano, ya se puso a pensar que realmente necesitamos meternos con Dios, porque no podemos estar, no me lo vaya a malentender, no podemos estar nosotros viviendo solamente de mensajes de hombres, o de pastores, sino que tenemos que vivir del mensaje de Cristo, la palabra que es usted. O sea, cuando hablo del mensaje de pastores, no es que nosotros, sea nuestro mensaje, sino que es la palabra de Cristo que ponemos, pero el día que ya no es, que ya no salgamos, que no estemos, usted tiene que buscar la palabra, usted tiene que alimentarse, usted tiene que buscar a Dios y orar, y ya se, pero ¿para qué esperar hasta que eso pase cuando usted lo puede hacer ahora? Ahora, no dejo, no estoy diciendo que nos deje de oír de predicar, pero necesita usted buscar al Señor, buscar al Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra roca, Él es el pan de nosotros, pero mucha gente porque se acostumbra a oír a predicadores, no lee la palabra. Entonces, al no leer la palabra de Dios, ¿cómo van a tener fe si por el oír la palabra y el leer también viene la fe? Al oír, pues, usted le pasó, entonces ¿cómo va a tener fe? Pues cuando usted la está leyendo, háblela fuerte, háblela recio, recio, está oyendo la palabra, aumentando fe. Eso no quiere decir que usted tiene que oír a alguien. Entonces, estoy hablando así, porque si nos pusimos a pensar con mi esposa de esas cosas, ¿cómo le vamos a hacer? Y si se acaban los alimentos, ¿qué va a pasar, hermano, si se acaban los alimentos? Me decía mi esposa, pues ahí va a haber una gran, por eso es que se van a levantar, me decía, a veces se pueden levantar, me decía, gente pues robando, asaltando, rompiendo acá y se va a ver un caos. Le dije, oye, yo espero, le digo, que eso no vaya a pasar, que Dios no lo vaya a permitir con nosotros. Y si sí lo permite, le digo, bueno, ¿cuál sería su respuesta para usted, amado hermano y hermana que me escucha? Si los alimentos se agotan, ¿de qué nos sirve el dinero? ¿De qué nos sirve la ropa, el carro, la casa, si no hay alimentos? O sea, todas esas cosas es lo que muchos están pensando y los tiene con ansiedad y los tiene con qué vamos a hacer. Y si, como le digo, ahorita con lo que está pasando, que ahorita todavía hay comida, tenemos luz, tenemos gas, podemos salir todavía a la calle, ¿verdad? Bien tapaditos, etcétera, etcétera. Ahora estamos bien y hay gente que está viviendo en ansiedad y hay gente que está pensando, no deja de pensar en esto y se está enfermando. Como le dije de esta hermana que por ansiedad entró ahorita al hospital. Entonces, ya no vamos a entrar por el coronavirus, sino que vamos a entrar por la ansiedad que hay, de la preocupación. Entonces, es ahí donde yo humildemente le digo a usted, entonces, ¿en quién hemos creído? Entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? ¿En quién hemos puesto nosotros nuestra vida? ¿En las manos de quién la hemos depositado para creer que si pasa todo esto, no hay un Dios que nos vaya a ayudar? ¿Será que si pasa todo esto y si Dios lo va a permitir, Dios va a huir de nosotros y nos va a decir, ahí miren ustedes cómo sale? Yo no creo eso. Yo creo que Dios está con nosotros. Entonces, vamos a entrar a la palabra por esas preguntas. Y han de haber muchas otras más preguntas, hermano, ¿verdad? Yo lo que quiero es decirle y ministrarle en su corazón la fe del Señor. ¿En quién hemos creído? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios, hermano, no es ni de madera, ni de barro, ni de bronce, ni de metal. Dios es espíritu. Él es un Dios que tiene espíritu, de espíritu, que vive, que es real, que es el alfa. Y la omega, el creador de todas las cosas, el dueño y señor de todo. Y Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Pero todo esto ha hecho dudar a mucha gente, a ponerse en los pensamientos que todavía no tienen ni qué pensar en eso. Yo estoy pensando en algo que tal vez, y con mi esposa, que tal vez no va a pasar. Pero uno se pone a pensar y es donde Dios le dice, ajá, piensa, ¿qué vas a hacer? Y entonces dice uno, no, señor, yo te tengo a ti como Dios, como Padre. Entonces Dios nos está probando y yo le voy a probar a usted que Dios nos está probando. Ok, mire pues, primero, Dios nos regaló algo hermoso. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido el regalo más grande que Dios le ha dado a usted? ¿Cuál es el regalo más grande que Dios nos ha dado? Bueno, yo creo que ya muchos contestaron ahí. Espero que hayan contestado bien, ¿verdad? Pero yo creo, porque puedo estar equivocado, pero pienso que este es el regalo más grande. El regalo más grande es la salvación y la vida eterna que nos han dado. Es un regalo espectacular. O sea, ya estamos seguros que somos salvos a través de la fe en Cristo, a través de la gracia que Dios proveyó para nosotros, para todos los seres humanos. La gracia, porque Cristo vino a morir por todo el mundo, para todo aquel que le recibe tenga la vida eterna. Entonces, ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado a la humanidad. Unos lo hemos recibido, unos lo hemos creído, unos lo hemos recibido, otros no lo quieren. Entonces, por eso es que el verso tan conocido de Juan 3.16 tiene mucho valor para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. En estos momentos, usted y yo, que podemos estar con aflicción, con dolor, con sufrimiento, con ansiedad, como sea, ¿qué va a pasar? Tenemos que entender que Dios dio a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser rescatados de esto. Eso es algo maravilloso, el regalo de la salvación. Para que no estuviéramos ansiosos de qué va a pasar. No, pues tenemos a Dios, tenemos la salvación. Eso nos debe de calmar bastante, de saber, hermano, que tenemos vida eterna en Cristo, que si tenemos que partir, el Señor está con nosotros y si no, el Señor está con nosotros. Tenemos asegurada la salvación que otros no la tienen asegurada. Eso nos tiene que traer paz, porque fue tanto el amor de Dios que dio a su único Hijo. Pero, imagínense, ¿quiénes de ustedes, ahorita, pudieran sacrificar a su Hijo? Mire a su Hijo que usted tiene, sus hijos. Si alguien le dijera, mire, si usted sacrifica a su Hijo, la pandemia se va. Solo por decirle algo. Si alguien le dice, mire, fíjese que si usted sacrifica a su Hijo, la pandemia se va. Yo diría, mire, ves que sí, pero se va a ir la pandemia, sí, pero no, es mi Hijo, ¿cómo lo voy a sacrificar? Sigamos adelante en esta pandemia, que siga, pero a mi Hijo no lo voy a ayudar en sacrificio. Pero es que usted va a salvar a todos, sí, pero no. Mire cómo está la situación, ¿verdad? Que es bien difícil. Pero, cuando Dios, en su sola potestad allá arriba, dijo, ¿cómo hacemos para salvar al hombre? Bueno, no es que no sabía él cómo hacerlo, ¿verdad? Sino que fue el Hijo el que dijo, yo voy a quitar toda esa pandemia del pecado, Padre. Y el Padre dijo, te voy a dar en sacrificio. Te voy a dar al verbo de vida, lo voy a dar en sacrificio para la pandemia del pecado. Hermanos, el Padre dio a su único Hijo para que la pandemia del pecado, que es más mil veces peor que esto que está sucediendo, la pudiéramos recibir esa salvación. Entonces, no me diga que Dios no nos ama, ni que Dios no está con nosotros, y que Dios no nos va a guardar. Dio a su Hijo para que el pecado fuera quitado y para que a través de su Hijo pudiéramos ser salvos. Esto es increíble. Esto es increíble. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias por habernos comprado. Romanos 8.32 dice, El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Esta es otra palabra de ánimo, de fortaleza en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me va a dar? ¿Y qué va a pasar? Y oiga lo que dice aquí. Si el Padre no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Oiga eso. Si el Padre dio a su Hijo por rescate de nuestra vida, ¿cómo Dios no nos va a dar los frijolitos? ¿Cómo Dios no nos va a dar el arroz, las tortillas que tanto le gustan a usted y a mí? ¿Cómo no nos va a dar, hermano, nuestro pollito, esto? Si dio a su Hijo, lo dio todo. ¿Cómo no te va a dar algo tan sencillo si ya dio a su Hijo? ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero le repito, nosotros pues como humanos nos preocupamos por esas cosas porque no tenemos la mente, no hay esa sabiduría todavía en nosotros para entender la grandeza de Dios. Nos preocupamos por cosas que realmente Dios dice, no te preocupes por eso, pero le dice uno, pero ¿cómo no, Señor? Y Dios dice, yo sé que eres humano, pero confía en mí. Vas a pasar todo esto con mi ayuda. Entonces aquí podemos ver que Dios nos ha dado el regalo más grande. Estemos en paz, la salvación y la vida eterna. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pero Dios no abandona a su pueblo porque es otra cosa que ha venido. Dios, ya nos dejaste. Dios nos abandonó. Dios me quitó el trabajo o Dios por acá. Todo lo que podemos decir, ¿verdad? Dios no nos ha abandonado. ¿Cuál es la ayuda que Dios nos dejó, hermanos? Nos dejó muchas ayudas, pero piensa en una ayuda que Dios le dio a usted. Para que usted diga, Dios se fue, Dios nos dejó, Dios nos abandonó, Dios no nos quiere. Dios se despreocupó de nosotros. Mire, yo sé, yo sé. Y es duro, es duro, hermano. Es duro que una madre abandone a sus hijos. Son muy pocas madres que han abandonado a sus hijos y los han dejado. Pero la mayoría de mamás nunca abandona a un hijo. Los padres, hermano, ahí están. No, ahí están. Pase la tormenta, pase lo que pase, aunque sea un pan con frijol, esta tortilla, tiesa, lo que sea. Ahí están peleando por sus hijos, viendo cómo, ayudándolos, fortaleciendo. Es el amor de una madre que no va a abandonar a sus hijos. Pero han habido madres que han abandonado a sus hijos. Que ahí sé que qué habrá dentro de ese corazón de madre, ¿verdad? Pero mire, Dios no va a abandonar a su pueblo. Dios no nos va a abandonar si una madre no abandona a sus hijos. Hermano, Dios no nos va a abandonar a nosotros sus hijos, por el amor de Dios. Eso tiene que tenerlo usted claro y seguro, claro y seguro. Una historia de a un muchacho que lo agarraron. No me acuerdo qué era lo que había hecho este muchacho. Y lo habían enjuiciado. Había hecho muchas cosas malas en un pueblo, muchas cosas malas. Y la gente no lo quería, lo odiaban y hermano, lo iban a matar. Lo iban a matar. Y ahí estaba toda la gente hablando mal de ese muchacho. Y hablando mal y mal, pestes. Y de repente llegó una mujer y se metió. Y una mujer comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y gritaba. Y usted, ¿por qué usted está llorando? Feliz debería estar que agarramos a este delincuente. Feliz debería estar que, mire, que a este lo agarramos al fin después de tantas cosas que hizo. Y dijo esa persona, sí, dijo. Yo sé que todo lo que él ha hecho es malo, pero es mi hijo. Tremendo. Ella sabía, hermano, que su hijo había hecho muchas cosas malas. Pero dijo, es mi hijo y yo lo amo. Es mi hijo. Yo no puedo estar en contra de mi hijo. Qué historia. Ahora somos los hijos de Dios. Y Dios, hermano, nos está protegiendo. Dios no nos va a abandonar. Por eso es que nos dio la ayuda. Y mire lo que dice San Juan 14, 16. Por ahí que leí algunos que ya están poniendo lo que es. Pues, pero dice, dice Jesús, porque Jesús se iba a ir con el Padre. Iba a dejar a sus discípulos. Iba a dejar a sus seguidores. Pero dijo él. Y yo rogaría al Padre, dijo. Y él nos dará otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Dios mío, gracias. Gracias porque el Señor no abandona a los suyos. Muchas veces nosotros podemos ser malos, hermano. Podemos dejar un montón de cosas. Pero el Señor no abandona a sus hijos. Dijo, yo me voy a ir, dijo Jesús a sus discípulos. Yo me voy a ir, pero ¿saben qué? Yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. No tres minutos. No dos años o diez o quince o cincuenta años. O que esté nada más cuando ustedes estén bien. No va a estar para siempre. El Espíritu Santo va a estar con ustedes siempre. Ese consolador que va a estar con ustedes, ayudándolos en todas sus necesidades. Va a estar siempre. No. Mire, hermano, qué tremendo. Dios no nos va a abandonar. Es decir, dice el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y mire el verso dieciocho. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Ah, esas son palabras preciosas. Usted y yo no estamos huérfanos. Usted y yo tenemos un padre, tenemos un Señor que nos cuida. Hermanos, las veinticuatro horas está pendiente de nosotros. Y ese es el otro regalo precioso, ¿verdad? El cual Dios, hermano, no abandona a sus hijos. Dios no abandona a su pueblo. Ya sabemos que nos dio la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Y ahora tenemos ayuda. El Espíritu Santo. Para todo está el Espíritu Santo ahí con nosotros. Bueno, dirá usted, qué bueno, pastor. Pero y ahora, mire, ¿y la comida, pastor? Porque la gente pregunta, ¿verdad? Sí, como todos preguntamos. Pero, pastor, sí, porque a veces así puede haber personas. Está bien, tenemos salvación y tenemos la vida eterna. Pero, ¿y la comida, pastor? Y mire, y esto, y lo otro. Pues, vámonos a Mateo capítulo 6. Y miremos qué dice Dios. No digo yo. Dice Dios la palabra. Porque Dios proveerá de todo. Dios proveerá. Es que Dios no, Dios no hace las cosas a medias, hermano. Dios, Dios hizo. Él es un Dios perfecto que todo lo tiene controlado. Él sabe todas las cosas. Entonces, Él no puede decir, bueno, te voy a dar esto, pero, pero, a ver, ¿qué tú haces con esto? ¿Cómo sales? No, Él tiene todo preparado. Pero, claro, a veces no nos da todo. Bueno, sí nos ha dado todo. Pero muchas veces nosotros no hemos entendido lo que, cómo Él trabaja en nuestras vidas. Miren, por ejemplo, Mateo 6.25. Vamos a leerlo. Dice, amén la iglesia. Estamos entendiendo esto. Dios está con nosotros. Aleluya. Mateo 6.25. Jesús. Palabras de Jesús. Por eso os digo. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿O qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y, sin embargo, ¿vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso? Eso me gustó, mire. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Oh, Padre del Cielo. Esto está tremendo aquí. Porque hay mucha gente ansiosa. ¿Qué va a pasar si me voy a morir? Si va, hermano, si estás con Dios, y si no es tu tiempo, no te va a pasar nada. Porque Dios sabe los tiempos, cuándo vamos a irnos y cuándo no. Entonces, mire, mire el verso ese. Ay, Dios mío. Tremendo ese verso. Vamos a ver. Verso 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ay, Señor, vida. No, tranquilo. Todo está en el control, hasta nuestra propia vida, el tiempo y todo. Lo conoce Dios. No estén ansiosos por eso. Tranquilos. Wow. Verso 28. Y por la ropa, dice. ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Wow. Los lirios tan bonitos, ¿verdad? Que usted los ve ahí, bien preciosos, bien elegantes, hermano. Dice, ninguno de ellos. Dice. El Señor los descuida. Lo que los viste bien. ¿Cuánto más a nosotros el Señor no nos va a dar lo que necesitamos? ¿Sabe qué yo he visto, hermano? No sé, ¿verdad? Pero. Que hay gente que. Que está en las tiendas comprando ropa. Tal vez la necesita, va, no sé. Pero. Pero yo pienso que. Pienso yo en mi. En mi ignorancia. Yo diría que mejor porque no compran comida o algo así, ¿verdad? Hay gente que está comprando ropa. Pues yo, yo puedo estar mal. Tal vez la necesitan, tal vez no, no sé, tal vez para algo. Pero si hay gente que está comprando ropa. Cuando usted va ahorita a su clóset y mira, y está lleno de ropa. Y con mi esposa, hermano, nos da risa porque. Bueno, yo me tengo que poner todos los días mi camisita y mi saco para salir acá, ¿verdad? Pero. Todos los días estamos con la misma ropa a veces. ¿Verdad que sí? Usted también. Lavamos la p... Ponemos otra ropa. ¿Y para qué vamos a ir al clóset? Ahora me voy a poner este traje. Ahora me voy a poner... Si no salimos, estamos en la calle. Nos ponemos el mismo pan, las mismas chancletas. Lavando la misma ropa estamos. No necesitamos ropa. Y aunque tengamos un montón de ropa en el clóset, no la estamos poniendo. Y hay gente que está comprando ropa. Entonces hay gente que puede estar en otro rollo, hermano. Haciendo otras cosas. Entonces dice el Señor, ¿por qué se preocupan por la ropa? ¿No es más importante el alimento que la ropa? ¿No es más importante el cuerpo que la ropa? ¡Wow! ¿No es más importante que estemos en comunión con Dios? Orando a Dios, confiando en Dios, en vez de estar diciendo, ¡ay, me hace falta la comida, la ropa! Pero quiero que sigamos leyendo. Porque ya sé que usted está ahí y dice, ¡ay, pastor, qué está diciendo! Miremos, sigamos. Verso 30. Aquí es donde el Señor llegó. Lo que pasa es que ustedes tienen poca fe. Ustedes están preocupados. Y a todos, hablo en general. Están preocupados por la ropa. Están preocupados por alimento. Están preocupados por la renta. Están preocupados por esto. Y hay sentido. Pero dice Dios, estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Lo que pasa es que ustedes son de poca fe. Si tuvieran fe, no estarían con esos grandes conflictos y problemas mentales. Que los tienen estresados. Los tienen estresados. Todo estoy acá. Todo estoy acá. En vez de estarse cuidando su cuerpo. Haciendo ejercicio. Haciendo otras cosas. ¿Verdad? Otras cositas. Están estresados. ¿Por qué? Porque tenemos poca fe. Ahora imagínense el que no tiene nada de fe. ¿Cómo va a estar? Por eso le dije al principio. Necesitamos pedirle a Dios. Que nos aumente la fe, hermano. Porque la fe. Es tan necesaria. Son tres cosas que habla el libro de Corintios. ¿Verdad? Capítulo 13. En su último verso. Dice. Fe. La fe. La esperanza. La fe. La esperanza. Y el amor. Dice. Van a permanecer. La fe. La esperanza. La esperanza y el amor. El más importante es el amor. Dice. Pero está la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos creer las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven existen pero no tenemos fe. Queremos ver las cosas que no se ven. Queremos ver las cosas que se ven. Queremos ver el plato de un plato de pozole para decir ay tengo comida. Costías. Costías en barbecue para decir ay tengo comida. Pero tenemos que tener fe. Aunque no la miremos. Que Dios va a proveer. Eso es fe. Por eso le digo. Todos necesitamos. Más fe. Porque les dijo. Ustedes lo que pasa es que tienen poca fe. Por eso están pensando que van a comer. Que van a beber. Y que se van a poner. Bueno. Pero sigamos viendo. Verso 31. Por tanto dice. No os preocupéis. Dios sabía hermano. Dios sabe que nos preocupamos. Dios sabe todo. Por tanto mis amados hermanos. Por tanto mis hijos diría el Señor. No os preocupéis diciendo. Que comeremos. O que beberemos. O que o con que nos vestiremos. Porque todas. Porque los gentiles dice. Buscan ansiosamente. Todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial. Sabe que necesitáis todas estas cosas. Dios lo sabe. Dios sabe que necesitamos vestirnos. Dios sabe que necesitamos comer. Dios sabe que necesitamos beber. Dios sabe que necesitamos techo. Dios sabe que necesitamos todas las cosas. Él no está ignorante de eso hermanos. Pero nosotros pensamos. Que Dios se olvidó. O que Dios no está. No. Dios sabe todas estas cosas. Amén. Entonces tenemos ya. Tenemos salvación y vida eterna. Tenemos al Espíritu Santo. Para toda necesidad que tengamos espiritual. Donde usted puede llegar y clamar. Y estar en esa comunión con el Señor. Ahí está. Y tenemos el alimento que Dios lo va a proveer. Ya dijo. No se preocupen por eso. Ya el Padre sabe que lo necesitan. Y si Él sabe. Se los va a dar. Miren los pájaros. Y miren. Nos puso el ejemplo. Los pájaros y los lirios del campo. Y la hierba también. Ustedes son más grandes que eso. Valen más que eso. Entonces. Fe. Gracias Señor. Vamos a creer en ti. Aunque esté la cosa fea. Como dijo Habacuc. Aunque las. Aunque la higuera no de higos. Aunque las vacas no den leche. Decía Él. Pero seguiremos confiando en Dios. Y que difícil hermano. Que difícil es ver que no suceda. Pero en el momento del milagro. Usted va a ver. Sigamos viendo por favor. Miremos una historia acá. Ay Señor. Se nos va el tiempo. La historia de Moisés en el Antiguo Testamento. Mire esta cosa aquí. Éxodo 16. Éxodo capítulo 16. Voy a esperar que todos tengan. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. 1 al 4. Y yo sé hermano que. Que algunos están padeciendo más que otros. Algunos están más necesitados que otros. Pero tenemos a un mismo Padre. Y no nos va a dejar. Yo sé que Dios hermano. Suplirá nuestras necesidades. Él lo está haciendo. Éxodo 16. 1. Y curiosamente. Ahí sale el nombre de nuestra. Misión. ¿Verdad? Dice así. Éxodo 16. 1. Partieron de Elim. Y toda la congregación de los hijos de Israel. llegó al desierto. De Sin. Que está entre Elim. Y Sinaí. El día 15. El del segundo mes. Según. Después de su salida. De la tierra de Egipto. Oiga el verso 2. Y toda la congregación. De los hijos de Israel. Murmuró contra Moisés. Y contra Aarón. En el desierto. Y los hijos de Israel. Les decían. Ojalá hubiéramos muerto. A manos del Señor. En la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos. Junto a las ollas de carne. Cuando comíamos pan. Hasta saciarnos. Pues no. Pues nos habéis traído. A este desierto. Para matar de hambre. A toda esta multitud. Entonces. El Señor dijo a Moisés. He aquí. Haré llover. Pan del cielo. Para vosotros. Y el pueblo. Saldrá. Y recogerá. Diariamente. La porción. De cada día. Para ponerlos. A prueba. Y esa palabra. Me impactó a mí. Para ponerlos. Si andan. O no. En mi ley. Mire. Todo. El Señor sacó a Israel. De Egipto. Pero lo que Dios. Cuando Dios los sacó. Era porque Dios. Quería probarlos. En el desierto. De muchas maneras. De muchas maneras. Él se les manifestó. De muchas maneras. También. Porque él quería. Que lo vieran a él. Como él hacía las cosas. Entonces. Les. Les quitaba la. Les quitaba como ahora. No había comida. Entonces Dios decía. Voy a probarlos. A ver qué hacen. A ver si creen en mí o no. Y lo primero que hacían. Era murmurar. Era ir contra los líderes. Ustedes nos trajeron acá. Ustedes nos trajeron acá. Para. 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 Matarnos de hambre. Mejor nos hubiéramos quedado. Allá en Egipto. Allá habían. Hoyas de carne. Allá había pozole. Allá había. Qué. Chimichanga. Allá habían tacos. Allá había jocón. Allá había. No sé qué. Todos los nombres de sus comidas. Imagínense. Y aquí ustedes nos trajeron para matarnos. Miren hermano. Yo no hubiera querido estar en los zapatos de Moisés ni de Aarón. Amados hermanos. Eran más de medio millón de personas. Las que ellos sacaron. Póngase usted en los zapatos de Moisés. Que medio millón de personas. Le venga a decir a usted. O al menos los líderes. Pero los líderes venían. De parte de todos esos seis millones. A decirle a usted. ¿Por qué nos están matando de hambre? ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Allá teníamos carne. Allá teníamos esto. En abundancia. Miren. Nos vamos a morir. Esto ustedes querían. Oh. Se imagina al pobre Moisés. Pobrecito Moisés hermano. Por eso es que. No crea que la vida de Moisés fue fácil. Hermano. ¿Y Moisés qué iba a hacer ahora? Y Aarón. Pero el Señor. ¿Qué hizo? Porque Dios. Tiene cuidado de su pueblo. Porque Dios. Provee para su pueblo. Porque Dios. No va a dejar a su pueblo. Pero me impactó. Lo que dice el verso. Cuatro hermano. De Éxodo 16. Entonces el Señor. Dijo a Moisés. He aquí. Haré llover pan del cielo. ¿Qué fue lo que les dio? ¿Alguien se recuerda? Cómo se llamaba. Esa comida que les dio el Señor. Exacto. Así se llamaba. Maná. Maná. El maná. Era algo así como el cilantro. Dicen unos. Unas. Que caían. Del cielo. Imagínense. Del cielo. Unas. Unas versiones dicen que era comida de ángeles. Que caía hermano. Y les. Y les llegaba. Todos los días. No un mes. Sí. Un mes. No. No una semana. No. Otra semana. Sí. No tres días. Y dos. No. No. Todos los días. Me está escuchando hermanos. Todos los días. Les caía. Maná. Y tenían que recoger la porción que ellos necesitaban. Nada más. Porque al otro día. Iba a caer. Nuevo maná. Nuevas son cada día sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero nosotros. No estamos creyendo. El pueblo de Israel. Le damos la palabra. A ellos le pasó lo mismo. Sacaron a medio millón. Hermano. Y no. No llevaban agua. No llevaban comida. No llevaban muchas cosas. Pero Dios. Estaba con ellos. Estaba con ellos. Pero claro. Como seres humanos. Estaban como muchos ahora. Y esto y lo otro. Y hasta murmuran. Y critican. Y hablan mal. Y todo esto. Y pobre Moisés. Y Aarón. Ahí hermanos. Padre. Si ellos también estaban en la misma cosa. Si tampoco ellos tenían carne. Ni comida. Ni nada. Ellos todos estamos en lo mismo. Pues. Entonces. Pero Dios habla. Porque como Dios es el encargado. Aleluya. Él le dijo. No se preocupen. Le dijo a Moisés. Voy a hacer llover pan del cielo. Para vosotros. Y saldrá el pueblo. Verso 4. Y recogerá diariamente. La porción de cada día. Pero mire porque lo hizo. Para ponerlos a prueba. Si andan. O no. En mi ley. Era una prueba de parte de Dios. Para el pueblo de Israel. Pero Dios. Entonces. Yo le he dicho a usted. Yo creo que estamos en un tiempo de prueba. Donde Dios está probando nuestra vida. Y como estamos. Como estamos pasando. Estos primeros principios de dolores. No sabemos que va a pasar más. Por eso es que ahorita. Tenemos que comenzar a creer. A creer. A buscar a Dios. A tener fe. Porque no sabemos. Como va a venir después. Como va a ser después. Según la situación. Como se ve. Esto todavía se va a alargar. Mis amados hermanos. Entonces. Ahorita es donde tenemos que comenzar. A hacer que nuestra fe. Comience a crecer. Comience. Tenemos que llenarnos de fe. En el nombre del Señor. Pedirle fe al Señor. Que nos ayude. Mire. Pues entonces. A ellos los puso a prueba. El Señor. Es más. Hay. Deuteronomio 8. 8. Creo que es. Por ahí creo que está. Que dice. ¿Sabes por qué te metí en el desierto? Le dijo el Señor. Para ponerte a prueba estos 40 años. Los 40 años estuvieron en prueba. Y no. Y muchos de ellos reprobaron. Porque. No entraron a la tierra prometida. Porque no creyeron. No creyeron. Imagínense hermano. Entonces Dios nos está probando. Ahorita nosotros. A ver como. Como estamos pues. Y es. Hermano. Es duro. Yo le digo hermano. Es duro. Yo no estoy diciendo que es fácil hermano. Es duro. A todos nos está tocando. Pero ahí es donde tenemos que agarrarnos. De nuestro Dios. Amado hermano. Yo no lo estoy criticando. Yo estoy diciendo hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude. Porque todos necesitamos. La fe. En el Señor. Y creerle. Claro. Trabajar. Estar en tu trabajo. Dale gracias porque tenemos. Pero creyendo. Tú eres el que me suples. Señor. Tengo mi trabajo. No porque sea inteligente. No porque yo sea necesario en mi trabajo. No porque los jefes vieron que yo soy bueno. No. Tienes trabajo porque Dios te lo dio. Y te lo ha guardado. Y se ha agradecido con Dios. Y ten fe. Que si te lo quita. Dios te va a multiplicar. Dios no quiera que te lo quite. Que tengas tu trabajito. Pero siempre dándole las gracias a Dios. Vamos a Mateo 6.11. Porque el maná venía todos los días. Era diariamente. Nosotros estamos mal acostumbrados. Porque nosotros ahorita queremos ver todavía las neveras llenas de comida. ¿Se recuerda? Con sus neveras antes. Dos galones de leche. No sé cuántas libras de carne. Y hasta se le pasaba la carne a usted ahí. Y las teníamos que tirar. Y esto y lo otro. Y tres panes, sándwiches. Y treinta paquetes de tortillas. Y se pasaban las tortillas. O no servíamos los grandes platos de comida. Y los tirábamos a la basura. ¿Por qué no? Espero que usted no esté tirando la comida hoy. Que sepa. Sepa guardarla. Ahora cualquier cosita que tenemos. La tenemos que hacer menos. O viendo cómo. ¿Es cierto o no es cierto? Pero entonces nos acostumbramos mal. Entramos al sistema de la abundancia. De la abundancia. No nos dimos cuenta cuando iban a venir los tiempos de escasez. Si sabemos vivir en escasez. Mire, Pablo dijo. Dijo, yo sé vivir en abundancia. Como sé vivir en escasez. Pero ahorita entonces el Señor dice. Ustedes ya vivieron en abundancia. Pero no han vivido en escasez. Y ahí es donde entra el conflicto. Porque no hemos vivido en escasez. No hemos vivido con una libra de carne nada más. No hemos vivido nada más con medio galón de leche. No hemos vivido con un cartón de huevos. No hemos vivido con un paquete de tortillas. Porque el sistema donde estamos. Donde estábamos. O donde estamos todavía. Nos enseñó todo en abundancia. Y a desperdiciar. Y no ser agradecidos. Entonces pensamos que ahora. Tener un paquete de. Tener un paquete de tortillas. Y tener todo limitado. Es decir. Ay Dios no me da. Tienes. Tienes lo del día. Y eso es lo que quiero que mires. Porque el Señor le dijo. Te voy a dar lo del día. Si tienes lo del día. No te preocupes. Mañana te va a dar otra vez el Señor. Lo del día. Lo que pasa es que nosotros comprábamos. Todo en grande para tener. Y todo se echaba a perder muchas veces. Pero ahora. Tenemos que. Limitarnos. Pero no decir. No tengo. Lo que pasa es que. Compraba usted más. Entonces Mateo 6.11 dice. Cuando Jesús oró. El Padre nuestro. Incluyó en el verso 11. Esto. Mateo 6.11. Danos hoy. El pan nuestro. De cada día. Él no pidió el pan. Para tres semanas. Ni para un mes. Ni para un año. No. Danos hoy. El pan nuestro. De cada día. Porque cada día. Dios nos va a dar. Bendito sea Dios. Que si usted tiene. Amén. Gloria a Dios. Tiene para tres. Cuatro. Amén. Pero no se preocupe. Si no va a tener. El día que no vaya a tener. Dios. Sabrá cómo. Llegar todos los días. A que usted tenga su comida. Esa es fe. Entonces. Quítese esa carga. Esa ansiedad. De que. Que va a pasar. Dios. Va a suplir. Y eso va también conmigo. Con todos. Tenemos que tener. Esa fe. Entonces. Imagínese hermano. El Señor. Les estaba dando a ellos. Todos. Los días. Su comida. Todos los días. Dele gracias a Dios. Porque usted. Y yo. Todos los días. Tenemos comida. Ahí está la comidita. Ahí está la comida. Ropa no necesitamos. No. Tenemos también. Para tomar. Tenemos agüita. Tenemos jugo. Tenemos. Cafecito. Tenemos líquidos. Lo tenemos. Gracias a Dios. Por eso. Pero no nos preocupemos. Por esas cosas. Que Dios sabe. Que las necesitamos. Que ese no sea. Nuestro afán. Que nos preocupemos. Por nosotros. Por nuestra comunión. Con él. Por nuestra fe. Como está. Por nuestro amor. Con él. Y con el prójimo. Eso. Y de ahí. Eso es como. Eso es como quien dice. Busca primeramente. En el reino de Dios. Es justicia. Vaya. Primero. Busca el Señor. Primero haga las cosas. Adore a su Señor. Sírvele a su Señor. Ayude a otros. Hermano. Tenga fe. Esto. Vaya. Ya lo demás. El Señor lo va a suplir. Bueno. Pero no se quedó ahí la. La situación. Porque. El Señor les multiplicó. El Señor vino. Y todos los días. Comenzaron a comer maná. Oh. Gloria a Dios. Se alegraron. Todos tenían su comida. Pero. Mire lo que dice. Éxodo 17. Éxodo 17. No se lo voy a leer. Porque ya el tiempo se me va. Me va hermano. Solo quiero. Usted se recuerda de esos pasajes. Se recuerda que. El pueblo de Israel pidió agua. Ya les había dado pan. Pero ahora. Se quedaron sin agua. Y comenzaron a decirle a Moisés. Danos agua. ¿Verdad? Nos trajiste aquí otra vez. Dice que el pueblo. Mire. Murmuró. La murmuración. Dice. Éxodo 17. 3. Y el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró contra. Contra Moisés. Moisés. ¿Y qué culpa tenía Moisés? Pues. Pobre Moisés. Y también él iba entre todos ellos. Y. Él era líder. Sí. Pero él. Y todos en contra de él. Hermano. ¿Y por qué nos sacaste? Nos trajiste. Otra vez de Egipto. Para matarnos aquí. En este desierto. A nuestros hijos. Y. Y a nuestros ganados. Y. Y. ¿Y sabe qué hicieron? Agarraron piedras. Piedras agarraron. Y se las. Querían. Apedrear. A Moisés. Y Moisés. Yo por eso le digo. Yo no hubiera querido estar en los zapatos de Moisés. Hermano. Qué tremendo hermano. Medio millón de personas pidiéndole agua. Y Moisés. ¿Dónde tengo agua? Si yo también tengo sed. ¿Y cómo le hago? Ahí es donde está Dios. Siempre. Vaya que. Él oraba. Pues él intercedía. Señor. Le decía. Tu pueblo me. Piden agua. Padre ayúdame. Y Dios lo guiaba. A cómo. A cómo él tenía que hacer las cosas. Y le dice. Moisés. El pueblo me va a apedrear. Ahí lo dice. Verso 4. Y clamó Moisés al Señor. Diciendo. ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más. Y me apedrean. Wow. Hasta estaba en peligro la vida del pobre Moisés. Y el Señor le dijo. ¿Sabes qué? Pasa tú adelante del pueblo. Y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Y ve. Y aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña. Y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en la presencia de los ancianos de Israel. Y salió agua. Pero Dios lo guió. Dios supliendo. Dios porque estaba probando al pueblo. A ver. Ya vieron los. Ya vieron. Las diez plagas. Y todavía no creían en Dios. Todavía no estaban seguros si él era Dios. Y los había guardado de diez plagas. Bueno. Les abrió el mar. Ellos vieron. Ellos vieron hermano como ese mar. El que estaba ahí. Y no los dejaba pasar. Faraón venía atrás. Las dos. Los dos montes hermano. Que no los dejaba pasar. Hermano. Ellos estaban como en un valle sin salida. Ellos vieron como Dios abrió el mar. Guau. Pasaron felices todos. Ellos vieron como. Como los. El ejército de Faraón fue destruido. Lo vieron con sus ojos. Ellos miraron la columna de fuego. Ellos miraban la nube. Como los guiaban. Pero aún no creían en Dios. Y ahora. Aquí están. Murmurando. Diciendo. Dios no nos va a comer. Nos va a matar. Tenemos hambre. Tenemos sed. Y ahora Dios les dice. Déjale a la roca. Golpea a la roca. Y la roca te va a dar agua. Y él les da. Les da el agua. Porque Dios les está diciendo. No aprenden. No aprenden. Es duro. Los estaba probando. Ya vieron todo eso. Pero todavía no creen. Que yo les puedo ayudar. Y ellos no pidieron agua una vez. Pidieron dos veces agua. Y fue donde ya. El pobre Moisés. Pagó las. La consecuencia. Porque. En vez de hablarle a la roca. La segunda vez. Le pegó a la roca. Y dice la Biblia. Que no entró. A. A la tierra prometida. Eso es peligroso. Entonces. Miren mis amados hermanos. Estoy hablando. De que tenemos un Dios. Que nos va a suplir. Estoy así en todo el desierto. El Señor les suplió. Y si usted habla. Es que. Si hablamos de ropa. También. La Biblia dice. De que. De que. En la ropa. Hay un versículo. Donde dice. Creo que también hay. En Deuteronomio 8. Donde dice. No te has dado cuenta. De que. No. No has necesitado la ropa. La ropa crecía con ellos. No me explico. Cómo es ese texto. Ahí. Dice que la ropa. Crecía con ellos. Y su pie no se hinchó. Dice. Guau. Entonces. Caminaban con sandalias. O caminaban descalzos. Porque cuando uno camina en el sol. Hermano. El pie se hincha. Se da cuenta usted en el verano. En el verano. Cómo se hinchan las manos. Porque por el sol. Va. La humedad. O el calor. Hace que uno se hinche. El cuerpo se hincha. En el invierno. Todos. Pues no. Como no hay calor. Entonces el del cuerpo. Tiende a estar. Como. Delgadito. Por decirlo así. Las manos y todo. Pero cuando. Viene el calor. Los anillos. Como ni le entra a uno. Lo que no tiene. Le queda bien apretado. O sea. Se hincha el cuerpo. Y él le dijo. Se dieron cuenta. Que en el desierto. No se les hincharon sus pies. De tanto caminar. Y yo no permití. Que les se les hincharan los pies. Entonces yo no sé. Si las sandalias que tenían hermano. Les crecían. Con el pie. O no sé. O descalzos. No tengo idea. Verdad. Pero si dice que. Habían sandalias. Tal vez andaban con sandalias. Pero. Me impacta que dice. Y la ropa crecía con ellos. O sea. No necesitaban ropa. ¿Por qué? Porque la ropa Dios hacía. Que se multiplicara en ellos. Eran milagros. Que ellos estaban viendo. Pero. Pero no los miraban pues. Eran milagros. Que Dios hacía. Pero no los miraban. Estamos en casa. Gracias. Es un milagro. Que estemos en casita. Tranquilos. Gracias Señor. No miramos esos milagros. No miramos el milagro. Que estamos. Hermano. Todos los días saliendo a trabajar. Gracias. Y venimos. Y estamos acá. Tenemos comida. Tenemos a la familia. Gracias Dios. Los milagros. Ahí está Dios obrando. ¿Cómo usted va? Y yo a decir. Que Dios no está con nosotros. Y voy a ir terminando. Voy a ir terminando con San Juan. Capítulo 4. Para que usted mire. Como Dios nos anima. Y nos alienta. En medio de esto. Que estamos pasando. Dios no está ignorante. Y Dios hermano. No está preocupado. Tampoco. Dios está bien. Sereno. Tranquilo. Él está proveyendo. Él sabe lo que está haciendo. Él está poniendo las piezas del ajedrez. Donde él quiere. Incluso al propio chamuco. Al diablo. Y a todos esos. El Señor los tiene ahí. Haciendo sus cosas. Él ya sabe. Pero él está trabajando con nosotros. Y moviendo aquí a estos chamucos. Moviendo a estos presidentes. Pero también a su iglesia. Y a su. Todo lo está poniendo. Dios en bien. Y al mundo. También le está ayudando al Señor. Porque dice la palabra de Dios. Que sale el sol para buenos. Y para malos. Y llueve para buenos. Y para malos. O sea. Dios multiplica. Dios da. Dios está dando una oportunidad más. En este tiempo. Para que la gente mire. El amor de Dios. San Juan 14. Uno dice. No se turbe vuestro corazón. Esa palabra turbe. La vez pasada. Lo expliqué. Que. Está. Está. Está como en dos aguas. Verdad. Está como en dos pensamientos. Turbado. Está usted como. Como será o no será. ¿Qué me está pasando? Creo o no creo. Esto no lo puedo creer. Pero dice. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios. Creer también en mí. En la casa de mi padre. Le dice. Hay muchas moradas. Muchas viviendas. Si no fuera así. Os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar. Para vosotros. Lo que el señor se fue. A. A. Arriba. Aparte. Lo que fue a hacer es. A. Prepararnos. Un lugar. En esas moradas. Que ya existen. Para nosotros. Esta va a ser la casa. Y oiga su nombre. Dios dijo. Esta va a ser la casa de fulano. Esta va a ser la casita de fulano. Este va. A. Aleluya. Le fue a preparar nuestras moradas. Ahí arriba hermano. Pero manténgase fiel. Creyendo al señor. Porque el que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Y si me voy. Dice. Y preparo un lugar para vosotros. Vende otra vez. Y os tomaré conmigo. Para que donde yo estoy. Ahí estéis también vosotros. Entonces tenemos asegurada. Un lugar en el cielo. Mire todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos un lugar en el cielo hermano. Esta casa. Este. Estos muebles. Todo lo que usted. El car. Todo lo que usted tenga. Esto no. Se va a quedar. Aquí. El cielo. Allá arriba. Porque ya Dios tiene nuestra casa. Esto se va a quedar. Esto no sirve. Pero muchas veces estamos aferrados a ellos. ¿Verdad? Aferrados a esto. Material. Si no nos vayamos. No vamos a llevarnos nada. Pero aferrémonos a la fe. Aferrémonos a la esperanza. Aferrémonos al amor de Dios. Eso vale mucho. Aferrémonos hermano. A creer a Dios. A buscarlo. Mire. San Juan 14.27. Dice así. La paz os dejo. Mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Oh gloria a Dios. Otro versículo. Para decir. El Señor es nuestra paz. El Señor dice. No tengas miedo. Aunque pases por las aguas. No te negarán. Aunque pases por el fuego. No te ahogarás. Aunque pases por el fuego. No te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo soy tu sanador. Esos versículos. Esa. Esa. Esa palabra. Aliméntese de esa palabra. Y saque todo lo negativo. Saque todo aquel. Aquel miedo. Aquel ansiedad. Señor. Tú velas por mí. La paz os dejo. Mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Como decíamos ayer. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Salmo 27.1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes. Vinieron sobre mí. Los malhechores. Mis adversarios. Y mis enemigos. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército. Acampe contra mí. No temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra. A pesar de ello. Yo estaré confiado. Y el verso 13 del capítulo 27 del Salmo. Dice así. Terminamos. Hubiera yo desmayado. Si no hubiera que había de ver la bondad del Señor. En la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Si. Espera. Al Señor. Gloria a Dios. Porque en él. Está. La victoria. Amén. Cierre sus ojos ahí. Vamos a orar. Y créale a Dios. Hoy más que nunca. Pídale a Dios. Que aumente nuestra fe. Que quite toda incredulidad. Que pueda haber hermano. Sé que estamos en tiempos difíciles. Duros hermano. Duros. Pero el Señor está con nosotros. El Señor siempre nos trae su palabra de aliento. Nos dice. No temas. Yo estoy contigo. Así que usted ha recibido esta palabra como yo. A confiar. No se preocupe. ¿Qué es lo que va a pasar? No. No se ponga con ansiedad. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Por favor. Oramos. Padre bueno. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu presencia. Por la seguridad que nos da Señor. Gracias. Gracias por estar con nosotros Señor. Te bendecimos Señor. Y te pedimos que en este día. Nos sigas ayudando y cuidando. Que estemos seguros en quien hemos creído. Padre que cada corazón. Este tranquilo. Este en paz. En el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro Dios. Nuestra fortaleza. El que cuida todo. El que está por nosotros. Te pido Señor. Que bendigas a cada uno de mis hermanos. Que los tengas en tu bendición. Hoy más que nunca. Te pedimos que aumente nuestra fe. Aumenta nuestra fe Señor. Por favor. Para creer. Para no dudar. En el nombre de Jesús. Y llega y cubre toda necesidad. Que tu pueblo vea tu mano poderosa. Glorificándose en cada uno de ellos. En nuestros jóvenes. En nuestros niños. En los matrimonios. Señor. En las familias. En todo Señor. Viendo tu mano de poder. En ti confiamos. En ti esperamos. Gracias Señor. Dígale. Gracias Señor. En ti confía mi corazón. Porque sé que está sobrando. Tu perfecta voluntad. Gracias Señor. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Con la ayuda de Dios. Les pido que sigamos orando. Que sigamos. Buscando el rostro del Señor. Que sigamos intercediendo. Y orando por todos nuestros hermanos. Que necesitan que estemos orando por ellos. Que sigamos pidiendo al Señor. Por fortaleza. Por nuestra hermana Lorena. Por sus hijas. Por la familia. Pérez. Por favor. Sigamos clamando. Por todos los que están infectados. Sigamos orando. Y pidiéndole a Dios. Su misericordia. Y orando unos por los otros. También para que. Dios nos dé fe. Por favor. Pida. Para que Dios. Nos dé fe a todos. Yo oraré por ustedes. Ustedes. Oren por mí. Orando. Aumenta la fe al hermano. Aumenta la fe. Que no le falte la fe. Señor. Provéle Señor. Deja ver tu gloria en su vida. Hermanos. Dios está con nosotros. Y Él nos va a cuidar. De todo esto. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Y pues. Los veo mañana. Con la ayuda de Dios. Mañana martes. Coinonía. A las seis de la tarde. Verdad. Les esperamos que todos. Los niños. Con sus mames. Se puedan. Meter a la página de Coinonía. Y pues. Compartir las bendiciones de Dios. Para estos niños preciosos. Y mañana a las siete de la noche. Con la ayuda de Dios. Buenas noches hermanos. Dios los bendiga. Cristo viene. Amén.